A escasos 25 días de las elecciones del Congreso, la publicidad política se sigue tomando las vías de la Ciudad Señora. Tal es el caso de la carrera 19 sobre la calle 4ª a la 8ª, vías que según el decreto municipal no estarían contempladas para tal fin. La publicidad política por estos días polula por varias vías de la Ciudad Señora. Es así como por diferentes lugares se pueden apreciar a los candidatos que aspiran a una curul, tanto en la Cámara de Representantes como al Senado de la República. Y de acuerdo a la administración local hay un decreto que regula la misma en sitios autorizados, porque al parecer habrían algunos movimientos que estarían incumpliendo lo dispuesto en el decreto local. Nosotros a través de la Secretaría de Planeación y Gobierno estamos notificando, porque ha sido un poco difícil a los representantes de los diferentes partidos que están participando en la contienda para notificarlos y darles un término de retirar esta publicidad. Si no lo hacen, pues lo hará la Secretaría de Gobierno con obras públicas. Usted sabe que hay unos que son bien complicados para quitarlos, necesitaríamos de unos elementos para poder llevar a cabo este procedimiento. Lo cual una vez ya se tenga determinado y sepamos con claridad que haya notificado a estas personas o a los representantes de esos partidos o al representante de ese candidato, y si no lo hacen, pues estaremos bajando esa publicidad política. En un recorrido realizado por CNS Noticias Buga, se pudo constatar que la vía de la carrera 19 entre las calles 4ª a la 8ª ha sido utilizada para la instalación de pasacalles y en algunos postes fueron plasmados afiches de algunos candidatos, situación que para este sector no estaría autorizado, pese a que en el sector histórico ya se han adelantado operativos. Nosotros las primeras publicidad políticas que son en el sector histórico, nosotros inmediatamente la bajamos, hicimos el procedimiento sin necesidad de notificarlos. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión de normatividad a nivel nacional, donde está totalmente prohibido colocar publicidad política en el sector histórico. Entonces nosotros lo hemos hecho y lo hicimos y en este momento, creo, hasta el día de ahora que estamos hablando, el sector histórico no tiene ninguna propaganda o vaya política. Ante la proliferación de la publicidad política que hay en la zona urbana de Guadalajara de Mugá, el secretario de Gobierno hace un llamado. Y esperamos que para las contiendas que se avecinan, los representantes de estos partidos acojan el decreto y no tengamos que vernos envueltos en cuestiones de tener que notificarlos, sabiendo ellos que son sectores que están prohibidos. O sea, es también que la parte que representan los políticos que participan en las contiendas, pues acaten lo mismo porque hay otros sectores de la ciudad que sí lo permiten y donde también pasa muchísima gente. Se espera que los partidos o movimientos que están o llegan a la ciudad señora tengan en cuenta que el tema de la publicidad política en el caso de la ciudad señora está regulada y que hay unas ubicaciones designadas para tal fin y que de no cumplirlas se verían abocados al retiro de la misma y a posibles sanciones económicas. Uy, le ha notado a Loaiza, CNS Noticias Buga.